Y ahora te cuento que viajamos en nuestro programa hacia el norte, el norte de nuestro país. Música de mi tierra no para porque viaja por todo el país y por todo el mundo. Te cuento que por el sueño de cantar, Pablo Verón y los del Arenal están hoy en Música de mi Tierra a través de una hermosa comunicación y vamos a recibirla. Hola, buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Quién me habla? ¿Quién les habla? Pablo Verón. Pablo, ¿cómo estás? Y mirá, realmente estoy muy contento, muy feliz por este llamado, por esta comunicación de acá, de San Salvador y Jujuy. Más precisamente hablar, cerquita del libertado de General San Martín. ¡Qué lindo! ¿Cómo está la gente por allí? Y la verdad que está hermoso, el clima está muy bueno. Anoche lo vio un poquito, como una bendición, ¿no? Así que acá en el Talar, estoy jugando las fiestas patronales, en otro lado hasta San Francisco. Así que muy lindo acá el clima, muy lindo el norte. Mi salud ya para el programa, para Ángels. Bueno, contento por esta comunicación. Bien, qué lindo, Pablo, sabemos que estuviste de cumple, te estamos saludando, y esperemos que haya quedado algo de torta, algo para después festejar y brindar. Sí, ayer estuvimos cumpliendo un año más de vida, así que le agradezco a mi besito querido, a mi patrona Santa Clara y así. Así que cumplimos un año más de vida y bueno, todo está, quedó, quedó tortita. Ah, buenísimo. Bueno, Pablo, quiero que le cuentes a la audiencia, sabemos que son jóvenes cantores que defienden nuestras tradiciones y nuestras costumbres a través de la música. Que nos cuente Pablo Verón y los del Arenal, para que los conozcan bien, cuándo inician ustedes, cuántos integrantes son, qué material tienen. Entonces, te dejo para que nos cuentes todo. Bueno, al principio éramos los del Arenal, éramos cuatro los que conformábamos el grupo, los del Arenal a partir del año 2003-2004, y contábamos con Ricardo, Alfredo y don Humberto Lagoria, poeta de allá de los pagos de Santa Clara. Y bueno, ¿quién les habla? Pablo Verón. A partir del año 2005, la continuación del grupo, pero ya con el nombre, ¿no?, de Pablo Verón. Sí. Donde se integran a los del Arenal, Víctor Piojo Roca en percusión y Miguel Cuello en violín. Todo, toda gente, todo muchachos músicos de ahí de Santa Clara nomás. Bien. En el año 2011 se integra el poeta Víctor Benocho Ruiz. Él es oriundo, está de Pichanal, de Pichanal, Salta, pero ha carenciado acá en el Talar. Sí. En el Talar, el lanzador de Rún. Luego se integra Gonzalo Tejerina también en percusión, ya vamos cambiando de percusiónica. Y Matías Verón, la hija de los pagos de Santa Clara en guitarra. Y recién se afianza el grupo en el año pasado con la grabación de nuestro primer material, por el sueño de cantar, incorporando ya músicos profesionales de allá de la zona de Salta, más precisamente de Güemes a Adrián y Santiago Rinchifo. Actualmente, hasta el día de hoy, bueno, siguen integrando el grupo y como manager a mi hermano, Damián Verón, que es el responsable de todo esto, de esta locura, de este sueño, por poder grabar nuestro primer material discográfico y poder grabar nuestras músicas. Lo del poeta Víctor Benocho Ruiz y, bueno, lo que hacemos acá en la zona de Jujuy. Qué lindo, Pablo, todo lo que nos estás contando. Y la audiencia va conociendo justamente a Pablo Verón y los del Arenal. Ya con este material conformado. Y, bueno, nosotros agradecidos por compartir tu música, que también la conozcan. Y nos encanta porque, digamos, jóvenes que sabemos que el folclore y nuestra tradición jamás se van a perder porque van a seguir en el tiempo a través de todos ustedes. Sí, la verdad que muy feliz por lo que estamos haciendo. Eso es lo importante. Yo creo que lo importante de un cantor o de un músico es hacer lo propio, hacerlo de uno y especialmente de donde uno es, ¿no? De donde uno nació. Yo la verdad que soy bien jujeño. Pero mis raíces están de parte de mi mamá, Santiago del Estero, y de parte de mi papá en Salta, para la zona de Anta, de Joaquín de González. ¡Qué unión! ¡Qué unión, por favor! Y, bueno, Santiago del Estero, provincia y madre de la provincia, cuna de la Chacarera. Así que tenés tu sangre bien, bien ahí a flor de piel, con todo lo que significa eso. Sí, la verdad que la música que hacemos es bien cartera, bien cartera. Y también hacemos bien jujeña, ¿sí? Porque tenemos en nuestro repertorio lo que es la chacarera, lo que es la zamba, la cueca, y parte del repertorio lo que es el chamamé, ¿sí? El chamamé y otra parte lo que es la música del norte de acá, de San Salvador de Jujuy. Bien. Por supuesto, con todo el colorido, la alegría que tiene la música del norte, ¿no? Así es. Y, bueno, para todos los que no conocen, más o menos, ¿dónde queda Santa Clara? A ver, me imagino que todos se pueden imaginar lo que es la botita de Jujuy. Santa Clara queda en la punta de la botita. En la punta de la botita está Santa Clara. En la punta de la botita está Santa Clara, porque muchos no conocen dónde queda Santa Clara. Así que es en la punta de la botita y ahí es donde arranca Pablo Verón. Bien. Ahí seguramente vamos a ir a visitarte. Pero te cuento que hay muchos residentes acá en la ciudad que están escuchando nuestro programa. Te pido un saludo para ellos y para toda la audiencia de Música de mi Tierra. Y, bueno, agradecerte por estos minutos y, bueno, que sigan adelante y que no bajen los brazos. Sí, eso quería aprovechar a los jujeños que residen en Punta Alta, especialmente al hijo en Puerta, a Emanuel Ruiz, a Emanuel Ruiz Vía, que se encuentra ahí en Punta Alta, a Aldeo Lagoria, a toda la gente, a toda la gente de Clara, de San Pedro, de Libertadores y de San Martín, que están allá. A Guadalupe Vera también, que está, que es de acá del Talar, del Edema, que está allá en Punta Alta. Y, bueno, aprovechando para saludar a los dueños de casa, porque estamos acá en la casa del Puerta, en la casa de don Ateno Ruiz. Bien. Ateno Ruiz, sí, de Ruiz, de Ruiz, y, bueno, al Carlito Ruiz, que nos está haciendo la atención acá. Y a mi hermano, que está explicando en este momento, ahí en La Plata, en Buenos Aires, está mi hermano. Así que un cariño muy grande a todos los jujeños que están lejos del pago. Un abrazo realmente muy grande. Y un abrazo y una felicitación a ustedes, que llevan adelante el folclore de toda la República Argentina. Bien, Juan Pablo, nos encanta hacer esto, digamos que la gente conozca todo, de norte a sur, de este a oeste, nuestra música. Por eso se llama Música de mi Tierra. Y elegimos algo muy lindo de ustedes, que se llama Dulce Santa Clareña. Así es, bueno, quisiera dejarle un poema para el amigo Ángel, que ayer tuvimos comunicado con él. Y es de una samba que, si Dios y la Virgen lo permiten, va a salir en el segundo CD, que se va a llamar una samba que va a L'Eresma para Cantar. Y le dejo esta frase para el amigo Ángel. L'Eresma para Cantar con el sueño del zafrero. Quiero en el alba entonar de esta leyenda ancestral. Y entre malhojas que se quedan, recuerdos curtidos de algún machetear. Soy criollo y bien jujeño de los pagos del Arenal. Soy coplera y vagualero. Mi nombre es Pablo Verón, para lo que guste, manda. Muchas gracias, aplausos, señor operador. Excelente, Pablo, qué lindo, qué lindo. Imagino acá Ángel de L'Eresma y, bueno, toda la gente de ese lugar, agradecido por estas hermosas palabras. Y, bueno, por supuesto, que se venga, que se venga el segundo material de ustedes. Muchísimas gracias, realmente para mí es una alegría inmensa. Mucha suerte y éxito en todo. Y desde ya agradecido por difundir nuestro primer material. Y los esperamos acá, que vengan a cantarnos a nosotros. Ahí vamos a estar, muchísimas gracias. Ahí vamos a estar. Ahora sí, dulce Santa Clareña, Pablo Verón y los de la Arenal. Muchas gracias. Ella, ella ahora es una estrella, que desde el cielo nos ilumina. Su alma fue pura melodía, como madre y bailarina. Esa estrella estará por siempre, como un abrojo prendido al corazón. Esa estrella es mi querida hermana, María Lucrecia Verón. Deja contemplar por una vez tu vida, y llegar a ser solo tu dueño. Déjame cerrar tus heridas, linda Santa Clareña. Déjame cerrar tus divinos ojos, verde ya lo ves, se parece a la inmenso naranja. Mírame con dulzura otra vez, como la lluvia al citrán. Mírame con dulzura otra vez, como la lluvia al citrán. Mírame con dulzura otra vez, como la lluvia al citrán. Mírame con dulzura otra vez, como la lluvia al citrán. Mírame con dulzura otra vez, como la lluvia al citrán. Mis ojos se llenan de dolor Al quedarlo bello atrás Mis ojos se llenan de dolor Bien, mientras escuchamos a Pablo Verón y los del Arenal Quiero escuchar y saludar al poeta Al poeta que escribe todas estas canciones justamente para ellos Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo te va? Un gusto saludarlo a la distancia Me encanta todo lo que nos contó Pablo Y todo lo que componés y hacés por ellos, por la música nuestra ¿Cómo está mi amigo? Muy bien, muy bien, muy bien Estoy acá en mi pago de fiesta patronal Les quiero presentarme Soy Víctor Benancio Ruiz De los Pagos de Pichanal, Salta Y acerenciado acá en el Talar Y mal criado, como yo digo, en San Pedro de Jujuy Muy bien Qué lindo El ser poeta te inspira mucho ahí, digamos, en esa provincia tan linda, ¿no? Sí, es una hermosa provincia de Jujuy Y Salta, especialmente en la zona del Chaco Salteña Donde yo soy oriundo, digamos, donde tengo mis saíces Tiene muchísimas cosas para escribir Muchísimas Víctor, ¿cómo creás los temas? ¿O qué te lleva, digamos, a inspirarte para crear una canción? Y bueno, los versos, como digo, nacen como agua de manantial, ¿no? O sea, me pongo un tema o a veces Pablo me tira una idea Y bueno, sobre esa idea comienzo a trabajar Todo relacionado con el quehacer del campo Con las costumbres, digamos, que tenemos los dos acá Que somos del Chaco Salteño Y bueno, ahí existen las cosas, ¿no? De acuerdo a las ideas que van surgiendo Uno va escribiendo Y a la vez va saliendo ya con la música ¿Y tenés algún momento muy especial, digamos, cuando, digamos, te inspira a escribir? O cuando Pablo te dice, bueno, algo que haya experimentado Te dice, bueno, Víctor, ¿qué te parece si escribimos algo de esto? Sí, muchas veces sí, así, las ideas salen así Pero el momento, mira, te digo, a veces yo tengo una moto y voy viajando Y a veces me surge una idea, una melodía y la tengo que grabar Entonces, a veces me paro la vida de las rutas O sea, surgen así en el momento inesperado, ¿no? Claro Además, quería contarles, yo tengo ya publicado un libro Senderos de Sueños, se llama el libro Que son todas poesías relacionadas a la zona rural de acá de la provincia de Jujuy Senderos de Sueños, qué lindo Senderos de Sueños, sí Sí, sí, así es Senderos de Sueños Qué lindo escucharte y qué bueno, digamos, que acompañes a Pablo y todo su grupo En esto de hacer la música y que seas el motor fundamental Escribir, ser poeta Sí, sí, la verdad que ha nacido una linda amistad Entre ambos, es docente también de la zona rural Y, bueno, se ha nacido una linda amistad Y, bueno, él con la música y yo con los poemas Y, bueno, se consiguió, se hizo esto y, bueno, salió adelante Te comento un poquito Vos sabés que yo siempre salgo a encuentros a nivel nacional Encuentro de Escritores Hace poquito estuve Estuve En Frío, en Santiago del Estero Sí Encuentro Nacional de Escritores Y a él me he estado invitado a participar De un concurso de cuentos En la provincia de Tucumán Así que estamos preparando trabajo para eso ¿Y qué día se realizaría esa actividad? Es para el día 10, 11 y 12 de este mes Ah, bien, el próximo fin de semana Ah, sí, estamos de una noche Muy bien Bueno, todos los éxitos para ti, Víctor Para los chicos que están ahí junto a vos Acompañándote Y qué lindo Forman una linda familia Y que, bueno, que sea así por siempre Bueno, bueno, muchísimas gracias Y gracias a toda la prestigiosa radio esa que tienen ahí Que difunde todo lo nuestro, ¿no? Estoy recién escuchando Que ustedes difunden mucho el folclore nuestro Bien Y cada día nos conocimos nosotros Espero tener en alguna oportunidad el libro tuyo Me encantaría conocer, digamos, todo lo que escribís Bueno, mira, yo justamente acá está mi sobrina Que ella es enfermera en la armada Y yo tengo a mi hijo ahí en la armada Y ella se va mañana y si querés te lo mando Ah, bien Me encantaría Así leo algo de ese libro Senderos de sueños Bueno, mira qué linda Conchinencia, ¿no? Así que yo te lo mando con mi sobrina Y bueno, no sé Después me pasan el número de la radio, ¿no? Así para que te lo lleven Bien, cómo no, cómo no Por privado ahí en la producción Te pasa todos los datos El número de teléfono Y estaremos en contacto Y desde ya muy agradecida Bueno, de poder disponer de tu material Nosotros te agradecemos un montón La verdad que para mí es un verdadero placer De que mis trabajos Trasciendan la frontera De mi provincia jujeña, ¿no? Por supuesto Después cuando los chicos acá La asociación de residentes jujeños También requieran algún material Tuyo, vamos a estar en contacto Bueno, bueno Será un placer para mí Bueno, muchísimas gracias Por la comunicación Y que tengan un hermoso día ahí En esa zona Todos los residentes jujeños Que están ahí en frontal Por supuesto Muchas gracias Y bueno Seguir disfrutando de música De mi tierra Bueno, muchísimas gracias a ustedes Bien, señor operador Ahora sí vamos a la tanda Y enseguida Seguimos con más Música de mi tierra Música de mi tierra Música de mi tierra